Y en la discreción del espectador Suscríbete, y activa todas las notificaciones Aseguran que Televisa sacaría del aire a los elegidos, tras fracaso en audiencia Televisa, una de las televisoras más importantes de México y Latinoamérica Se encuentra atravesando una de las crisis más grandes de su historia Pues últimamente sus producciones no consiguen conectar con el público Por lo que tienen índices de audiencias muy bajos Y se convierten en grandes fracasos Un gran ejemplo es su más reciente serie, Los Elegidos Los Elegidos fue una de las apuestas de Televisa Para competir con los contenidos creados por las plataformas digitales El show pertenecía al género de la ciencia ficción Y tiene como protagonistas a un grupo de niños Los cuales poseen poderes sobrenaturales De acuerdo con la información revelada por distintos medios En total se grabaron 70 episodios de Los Elegidos Pero debido a la poca aceptación del público hacia la serie Se tomó la decisión de terminarla antes de lo previsto Por lo que en su emisión regular se recortarán 31 capítulos Los cuales, posteriormente estarán disponibles en Blin, plataforma digital de Televisa Desde su primer capítulo distintos críticos señalaron varios problemas en Los Elegidos Los cuales iban desde cuestiones básicas como la mala fotografía y pésimo diseño sonoro Hasta otras más complejas como el poco desarrollo de personajes Los agujeros de guión y las fallas de la trama El último capítulo de la serie será transmitido en su horario regular el próximo 23 de agosto A través de la señal de Televisa Y después de ese día, no se volverá a transmitir Es importante señalar que, a pesar de todos los comentarios negativos Un gran número de personas aplaudieron la creación de esta serie Argumentando que era la primera vez Que en la televisión pública mexicana Se emitía una serie con esta temática Hasta el momento se desconoce si los ejecutivos de Televisa Tienen planes en el futuro para Los Elegidos o si Luego de este estrepitoso fracaso Querrán volver a apostar por una serie de este estilo Suscríbete para más videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!